¡Hola gente de la caja! Soy la abuela Rita y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox Y el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a disfrazarnos, a convertirnos en la chiquita esta Melina, Merlina Ay no sé, Linita me dijo que hay una chica de una serie que se llama Merlina o Miércoles o algo así, no tengo ni idea Yo estuve viendo el otro día la serie y la verdad que estuvo muy buena, pero bueno, no entendí mucho la trama Es que creo que estaba viendo la tele apagada, eso pasaba, pero bueno, hoy me voy a convertir en esta chica Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer como Merlina Adams Y ahora sí quiero decirle a gente de la caja que antes de empezar el video, Rita en calzones les dice que si les gustan mis videos No olviden dejar muchos like, 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 comentar y suscribirse acá, también no olviden pasar ya mismo por la descripción del video Que les voy a dejar los canales del team a normal, así que vayan y síganlos Y ahora sí, vamos a empezar Ok, me dijo Linita que tengo que, para disfrazarme de la chica esta, o como yo también ya estuve viendo Tengo que ponerme unas trenzas y voy a buscar si por acá hay trenzas No, yo creo que por acá no hay, tiene que ser cabello negro Cabello negro, no estoy viendo Oh, esperen, estas trenes, ay, ay, creo que me queda un poco, un poco raro, ¿no? Creo que tendría que cambiarme de cabeza porque creo que esto así no va a funcionar Bueno, no importa, mientras tanto, Rita va a seguir buscando la ropa y después vamos a cambiarnos del cabello Porque la verdad que creo que este no nos queda muy bien A ver, la chica Merlina, como yo he visto ya, se viste con ropa negra y con ropa blanca Así que yo creo que, ey, esto puede ser, ¿eh? Oh, Rita, te hace ver mucho más joven esto Ay, no, bueno, esto creo que no, pero algo así puede ser Ay, nos parecemos bastante, ¿eh? Ya, bueno, me tendría que sacar los ojos en 3D Pero, pero realmente ya nos estamos pareciendo bastante Lo que tengo que hacer ahora es encontrar a dedos A dedos y también, ¿qué más me tengo que poner? Ay, no lo recuerdo Ah, la cara de Merlina Ahora sí, Rita ya está lista Bueno, a ver, me parezco bastante Miren, tengo a dedos Ay, ay, es que está, está muy bueno Tengo un acompañante Tengo mi fiel acompañante Le voy a decir Dedos, ve al Starbucks Coffee Y traeme un café Ay, no hace nada Dedos Ay, está demasiado quieto este dedos Me parece que no sirve para mucho Pero bueno Ay, gente de la caja Como podrán ver, no pude quitarme los lentes Es que me di cuenta que si me quitaba los lentes No veía nada Así que bueno, como ustedes saben Mis lentes son Que veo a larga distancia Como se podrá apreciar Así que bueno, me los tengo que dejar Pero yo creo que me parezco bastante a Merlina Adams Ahora lo que tengo que hacer Es hacer cosas que Merlina haría Oh, quiero ver si me puedo teñir el cabello Un poquitito más oscuro incluso Yo creo que está lo suficientemente oscuro Pero vamos a ver si nos lo podemos teñir un poquitito más A ver, ¿se puede? Creo que no, eh Creo que... Ay, sí, pude Está un poquitito... Ay, no Está exactamente igual que antes Bueno, tal vez con una tonalidad un poquitito más oscura Sí, sí, sí Un poquitito más está Tenemos que comer cosas de color negro A ver ¿Qué cosas de color negro tenemos por acá para comer? Tenemos Oh Tenemos un paraguas A Merlina le gustan los paraguas de color negro Oh Oh, bueno Bueno, es un día de sol Pero este sol está que te encandila Así que bueno Me vendría bien usar un paraguas, ¿no? Es que si no voy a terminar bronceadita Eh, después ¿Qué tenemos por acá que pueda querer Merlina? Ay, es que no hay nada de color negro No puede ser Eh, bueno A ver Tenemos el chocolate Creo que lo único que podemos comer No es de color negro Pero es lo más oscuro que encontramos Así que bueno No queda otra Vamos a tener que usar eso Y después para tomar Ay No sé Voy a tener que tomar agua del pozo De que sea de color oscuro Es que no hay No, no hay nada De color oscuro Ay, no Sí, esperen Esperen, esperen Gente de la caja Sí Puedo tomarme una Coca-Cola Oh, sí Eso sí que puede Rita Uy, creo que voy a sobrevivir con esto Siendo Merlina Ahora sí Eh, bueno ¿Qué podemos hacer por acá? Tenemos, claro Ahora entiendo todo Tenemos que ponernos una casa Donde viviría Merlina Pero no podemos irnos sin el auto de Merlina A ver ¿Qué auto le podría gustar a Merlina? ¿Una grúa? No Yo creo que no Eh, un camión Aunque este camión da miedo Pero creo que no A Merlina no le gustaría este camión A ver ¿Una limusina? Sí puede ser una limusina Pero yo creo que Acá encontramos el auto perfecto Este es el auto de la familia Adams Y ahora sí Nos tenemos que poner una casa por acá Y tenemos que ver A ver si Si podemos encontrar una casa perfecta para Merlina Es que Tiene que ser una casa Con tonalidad oscura Que, que no sé Ay ¿Qué casa puede ser? ¡Ay, ya sé! Tengo la casa perfecta ¿Esta? No, no, no Esta no Es muy casita del bosque Eh, eh Esta no También es casa del árbol Ah, eh Eh, eh ¡Oh! La casa embrujada Esta casa le viene bien a Merlina Creo que es su casa perfecta Primero tengo que Estacionar el coche Dentro del garage Pip, pip Fuera todos de mi camino ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Que este portón no se abre? ¿No se abre? ¿Qué sucede? Ah, bueno Voy a dejar el auto estacionado ahí Y voy a venir acá A mi nueva casa ¡Ay! Es que esta casa está demasiado oscura Y yo encima que no veo nada ¡Ay! No puede ser Voy a poner las luces Eh ¡Oh! Ahora sí ¡Wow! Esta casa está buenísima Me voy a poner a ver Merlina ¡Ay! Soy Merlina Y me pongo a ver Merlina ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Esto es demasiado tierno Para que Merlina lo vea ¡Ay! Bueno Eh, ¿qué podemos poner? A ver que Merlina pueda ver Eh, cops ¿Esta? Eh, oh Los más buscados Eso podría ser, eh Pero bueno A ver ¿Qué tenemos en la nevera? ¿Tenemos algo que podamos comer? Bueno Más chocolate Eso está bien Me gusta Tenemos más chocolate ¡Ay! La cama de Merlina ¡Ay! No es muy acogedora que digamos Pero bueno Es lo que hay, ¿no? ¡Ay! Yo creo que otra cosa no nos queda Y a ver Vamos a ir por la ciudad Y vamos a buscar Lugares donde Merlina pueda ir ¡Oh! A Merlina le gustaría ir al cementerio Me parece, ¿no? A ver Vamos a ir para ese lado Y después ¿A dónde más podríamos ir? ¿Al Starbucks? A la... No, la guardería no Es demasiado tierna, ¿no? Para Merlina ¡Ahí está! Vamos a estar acá Porque a Merlina le gustan los cementerios ¿Qué dice acá? La lápida esta dice Te dije que estabas enfermo ¡Ay! ¡Ah! Me caí dentro de una tumba ¡No puede ser! Déjenme salir ahora ¿Cómo que déjenme salir ahora? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien aquí? ¡Ay! ¡Ay! Me da miedo este lugar Bueno, pero esperen Porque Merlina no le teme a nada Rita, no podés temerle a nada Merlina no le teme a nada A ver ¿Qué dice este? Eh Should Be Next ¿Qué significa eso? No tengo ni idea Ay, bueno A ver Vamos a venir por acá Y vamos a ver A dónde más puede ir Merlina Oh Me estoy pasando un buen momento siendo Merlina Estoy haciendo cosas que nunca hago Así que está buenísimo esto Me gusta A ver ¿A dónde podemos ir? ¿Al lugar este de correo? No Al Oh El Starbucks O O al dentista Y No, no, no Mejor vamos al Starbucks A ver Hola Uh Porque es un lugar oscuro Miren Tiene las paredes de color oscuro Como a Merlina le gusta Ay Me acabo de dar cuenta Estoy en patas No puede ser No tengo zapatillas No tengo zapatos No tengo nada puesto Ah Con razón me sentía bastante incómoda Pero bueno No importa No hay nadie que me atienda acá No Bueno Permiso Voy a agarrar acá algo para tomar Ay Me parece que A ver El café es de color oscuro Así que si bien el envase es de color blanco Puedo tomarme un cafecito Y después Oh Puedo comerme los bordes del pan este tostado Porque son de color oscuro, ¿no? Ay, yo creo que sí Solamente me como los bordes Oh, qué rico que está Y a ver ¿Qué más puede hacer Merlina por la ciudad? Eh ¿Puedo? Ya sé Tiro el auto a la piscina Pero me voy a quedar a pata No sé si me conviene Ay Ay Es que ¿Qué hago? Bueno Eh Eh Ay Bueno Ah Ya sé Voy a ir Al aeropuerto Y me tengo que tirar del avión Con el paracaídas De color negro Pero eso sí No puede faltar mi valija De color Negro Ahora sí Rita Digo Merlina Se va de vacaciones ¿A dónde se puede ir de vacaciones? ¿A Austria? ¿A Indonesia? ¿A Nebrasca? Bueno Que me lleve a donde quiera Yo total me voy a tirar en paracaídas Oh Y se hizo de noche Mejor todavía Ahora sí ¿Nos tiramos? Ay Me voy a tirar con la valija incluida Me tiro Y no puedo Ay ¿Qué pasó? No puedo tirarme Ay Ay No sé qué hacer Ahí está Listo Yujuuu ¿Y cómo abro en paracaídas? Uy Ahora sí Merlina La abuela Rita Se convirtió en Merlina Y está haciendo Todas las cosas Que Merlina Que yo creo Que Merlina haría No sé Merlina se tiraría De un paracaídas Ay Si no se tiraría No importa Porque yo la verdad Que me estoy divirtiendo Bastante Y ahora sí Uy Tocamos tierra Y quiero decirle a gente De la caja Que espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden dejar mucho Like 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 Comentar Y suscribirse al canal También no olviden pasar ya mismo Por la descripción del video Que les voy a dejar los canales Del team Normal Así que vayan Y síganlos Y ahora sí Nos vemos En un próximo video Chau